¿Qué tal, Zuli? Buenos días. Nosotros estamos dentro de uno de los vagones de Metra, aquí en una de las estaciones en donde se les da servicio. Y justo en este momento, pues, estamos viendo que uno de sus trabajadores está utilizando una máquina de vapor que tiene, pues, químicos especiales. Tiene algunos cloros con los que se está, pues, limpiando, ¿no? Se está desinfectando este tren. Vamos a ver algunas imágenes porque los trabajadores de Metra nos han mostrado una variedad de equipos de limpieza con los que dicen conducen, pues, estas limpiezas profundas de todas sus unidades a diario. Y también nos mostraron que cuentan los vagones de Metra. Ahora cuentan con dispensarios de gel antibacterial para quienes deseen utilizarlo mientras viajan por Metra. Y también nos indican que estos vagones tienen filtros que purifican el aire. Ahorita empezamos un sistema nuevo para limpiar los carros con nuevas máquinas de alta presión, de vaporización y de nebulizadoras electrostáticas que matan todos los gérmenes. Tenemos sistemas de aire en los carros que tienen filtro de MRF-13, que son filtros de regulación hospitalizaria. Y los líderes de Metra también han indicado que han lanzado una campaña en la que le están informando al público de sus medidas de salubridad que incluyen el uso del cubrebocas en todo momento, mientras se está utilizando los servicios de Metra y también la implementación de la sana distancia en los vagones. Y bueno, pues como ven, aquí están muy ocupados estos trabajadores de Metra, dándole esa limpieza, ese mantenimiento que nos comentan que lo hacen a diario en los trenes. Y pues también tienen varias opciones y recomendaciones para que todos los usuarios se sientan seguros. Ellos dicen que pues aunque ha reducido en un 90% durante la pandemia el número de personas que están utilizando este servicio, ellos esperan que pues mientras más cosas se van volviendo a la normalidad, pues más personas se sientan a gusto y sepan que tienen este servicio disponible para ellos. Reportando en vivo desde Humboldt Park, yo soy Carla Leal, Noticiero Telemundo Chicago.